los aficionados forman un ruidoso y vistoso telón de fondo para esta gran ocasión nunca sabes que es lo que va a pasar en este partido ¡Se viola! ¡Ay no! ¡Pegó en el palo! ¡Tiene la portería a tiro! ¡Te ves! ¡Uy! ¡Escasos milímetros del larguero! Inequi, este partido ha empezado a un ritmo endiablado Sí, será difícil Juan Carlos que se mantengan así todo el partido ¡Figo! ¡Figo! ¡Se fue desviado! ¡Dio en el defensa! ¡Directamente hacia la línea de gol! Intentó sorprender pero no fue tan preciso como para crear peligro Gabriel Milito ¡Quince minutos de juego! ¡Ahí le entró antirreglamentariamente! Mascherano ¡Ahí está Tevez! ¡Puede marcar! Si aquí se entran bien pueden marcar el primer gol ¡Siguen en posesión de la pelota y avanzando a portería! Y Figo ¡Nuno Valente! Eso se llama juego mediocre Lo hizo bien en ese robo de balón Costiña Ahí está Deco Casi media hora de la primera parte Y Figo ¡Figo! Y Figo ¡Ahí perdieron el balón! La contra gana fuerza por momentos ¡Tiene la portería tiro! ¡Tiro! Demostró buenas cualidades defensivas en ese corte Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Corre con el balón Corre con el balón hacia el lado derecho ¡Crespo! Un mal pase adelantado deja al rival la posesión del balón La pide de vuelta ¡Busca ayuda ahora! ¡Estupenda ocasión! El balón es suyo Ahí defendió bien El árbitro pita el final del primer tiempo Y los jugadores en fila En el camino de los vestuarios Para replantar Empezamos la segunda parte ¿Cómo reaccionarán los jugadores A las charlas de sus entrenadores en el descanso? Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad Y Saviola Busca a alguien que le ayude Ahí está Cambiaso Continúa su carrera por la derecha Están en posesión del balón por el lado derecho Saviola Adivinó instintivamente el pase Siguen en posesión de la pelota Dentro del área de penalti Otro disparo atajado por el guardameta Deben estar todos preguntándose Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Y Messi Ahí está Crespo Ahí ganó la posesión Y Figo Le paró en falta Tiro libre Ahí está el portero Se movió bien y detuvo sin problemas Saviola Está arrasando Está arrasando Buena ocasión para el centro Gol a la vista Buenísimo despeje del portero Maniche Solo quedan 15 minutos de partido Está buscando a alguien que esté solo Lo para bien Defensa férrea y sin fisuras Ahí está Saviola Ahora les toca a ellos amenazar la portería Saviola Encontrará el espacio que necesita Messi Lo intentó Pero el tiro se le fue arriba Bueno Creo que pillaron a la defensa desprevenida No hay que dejar tirar al rival Desde ahí Maniche Entró con ganas y le ha quitado la pelota Maniche Ahí está Figo Le arrebató el balón Saviola Está buscando a alguien que le apoye Saviola Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora Pitó el árbitro Final Final del partido